100 palabras de Stephanie Enaro. Y entonces nos va a dar donde más nos duele, en la cartera. Nuestro PIB corre el riesgo de hacerse un 2% más chiquito y también el Nearshoring está amenazando con que se va a morir. Por eso, la relación bilateral puede ser también la bomba de tiempo que acabe por meterse en la cama del matrimonio ideológico de Claudia Sheinbaum y López Obrador y lo separe. Esta es la herencia que puede jugarle en contra al mismo presidente López Obrador. ¿Qué es la relación bilateral? Gracias.